El reconocimiento, yo siempre digo, depende de quién, si es de la gente noble del fútbol, mucho mejor y es el que me gusta. Pero no busco eso, yo siempre digo que los elogios te llevan más a las equivocaciones y al camino equivocado que las críticas. También personalmente, no sé, el camino de los elogios es algo que a veces los llevo muy mal porque no me siento bien en eso. Y yo siempre voy a decir una sola cosa, un entrenador es bueno por los jugadores que tiene y los jugadores lo hacen bueno. No es que un entrenador es bueno porque es bueno él, sino por los jugadores y hoy este presente de Vélez es gracias a los jugadores. Empezamos una historia hace bastante con muchos problemas y con muchos trabajos y con muchas críticas y con muchas cosas y nosotros le metimos para adelante con todos estos chicos. Y empezamos a creer en algo, como yo dije, siempre las repeticiones, crecer, creer. Después hay un lapso muy grande que es resultado que lo están agarrando hoy. Después vienen dos palabras que ya te llegaba más al éxito.